En la tarde de hoy Sebastián Villa fue declarado culpable por violencia de género y esta será la postura de Boca para con el colombiano. El delantero fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional y a falta de confirmación oficial por parte del club, el colombiano no jugaría más en Boca, siendo el partido de ayer frente al Senal el último encuentro de Sebastián Villa con la camiseta de Boca.